Música Les presento a unos muchachos, el se llama Kofi, el es Kofi, Kofi, aquel es Kofi, esa de ella se llama Kofi, el greñudo ese se llama Kofi Por favor déjame ir por mi amiga Por favor déjame ir por donde ¿Te deje ir por donde? Si, por déjame ir por donde ir, mi amiga Soy chica 13 No sabias eso, ¡pum! Pero mi amiga se entiende ¿Cómo va a entender si esta dormida? Ya, déjense de mamar, así vamos a chupar, ¿no? Oh yeah, mother fuck, oh yeah, give me that pussy Ay, 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 ay Yo peleo con la gente que es mala ¿Qué paso muchacho? Buenas noches No, agarro mi fiebre y me lo voy encima Sa, 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 sa Y sa, sa, sa Ahorita vemos que pedo ¿Qué hice? ¡Saquen sus apestosos culos de aquí antes de que provoque un holocausto nuclear, pendejo! ¡Acelera! Una técnica de defensa personal Mito estaba caminando nada más mirando con un solo ojo Están desviando el tema, la verga, mandan porno Me vale verga, puñetón, me vale verga, todo pendejo Yo quiero cuatro Yo no entiendo nada En nombre del papi, del junior, palomita buena onda, amén No mames, nada más No mames, dos pesos a la verga, mejor escúpeme, güey Yo no quiero esas mamadas, mejor escúpeme en la cara, güey, si no me vas a dar nada Están desviando el tema, la verga, manden porno, manden porno ¡PORNO A LA VERGA, PORNO! No eres tan fea, bueno, bueno, no voy a mentir, si eres bien fea La neta es una mamada esto, güey Ya es toda, güey Buenos días, gente Ya llegó el año No, ni merga No, ni merga No, no, no No, no, no